Y recordemos las palabras de la presidenta de esa nación, Dilma Rousseff, quien respaldó este martes las protestas registradas en una veintena de ciudades y reafirmó su compromiso con la transformación social de este país. Sabemos, gobierno y sociedad... El gobierno y la sociedad saben que toda violencia es destructiva. Tristemente, lo único que genera es más violencia. No podemos aceitar... No podemos aceptar esto. Sin embargo, esto no le resta el espíritu democrático de aquellos que salieron a la calle a demandar sus derechos democráticos. Estas personas deben ser oídas. Esto es más que evidente. Trasciende los mecanismos de los partidos políticos tradicionales, las clases sociales y la prensa.